Odio a la gente de cada continente Odio a las personas de Japón a Barcelona En todos los países se pudren las raíces La española y la rumana Menudo parte humana Odio a la gente Bienvenidos a Odio a la Gente Gracias por estar una semana más Otro día más Otro día más Me voy a aprovechar esto para que no se vea A ver si huele que la llevaba la semana pasada ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegra saber que están vivos Todavía desde la semana pasada También, lo que pasa es que un lunes a las 7 de la tarde Ya, la verdad que sí, muchas gracias por venir Ha venido mucha gente, estamos muy contentas Ya los llevaremos al teatro Yo también he venido y no tenía voz Ya, yo también tengo la garganta mala Estamos pochas hoy, miradá Con su agua con limón Sin vermouth Qué mierda de vida Es que si no hay alcohol o tabaco Yo no lo entiendo Quiero dejar de fumar Pero digo, entonces luego ¿qué hago? Los ratos libres Deporte ¿No? Bueno, demos ya paso Venga, este programa de lesbianas Tiene que ir rápido Tenemos que... Sí, el programa El otro día me mandaron un mensaje privado Y me dijeron Estás muy lesbiana Pero normal Si te juntas tanto con Bianca Madre mía La gente que Chocho tiene Y que no Chocho tú y yo Pero un día me llaman lesbiana Otro día me llaman trans Es que no lo he... Bueno, también no etiquetas ¿Eres queer? Sí, por eso No te quedas en ningún sitio Vale, hoy vamos a hablar Te ha caído la lentilla Es un chiste malo De hace mucho Están muy españolizada Es para estar Es que no quiero destacar siempre Entre los cómicos españoles Entonces de vez en cuando Digo un chiste así Igual, queer para la comedia También Estás aquí Estás aquí Sí Vamos a hablar del día del padre Sí, bien Vale La tradición Yo tengo un punto de dar La tradición es celebrarlo A no ser que seas Batman o yo O tú O yo Porque tu padre te abandonó A ver, me abandonó Psicológicamente O sea, presente estaba Pero era ausente Era padre ausente Sí Es como un abandono Sí, es un abandono En realidad, sí Cierto La terapia lo he tenido que tratar Sí, quiero decir Pero tú y yo también Tampoco estamos No estás tú para hablar Pero el mío aparecía Cuando me pegaba Y ahora yo les pego a los demás Por eso El mío no me quería ni para pegarme Yo tengo excusa Y digo, es que tengo un trauma De cuando era pequeña Pum Claro Yo lo bueno del día del padre Es que me lo tomo festivo Para descansar Como él descansaba De cuidarme a mí No, pero hemos traído Mira, me gusta mucho Ya han entrado Están entrando un calor Vamos a dar paso al invitado Sí, es que me gusta mucho Que hayamos traído a un invitado Que además es un padre maravilloso Para contrarrestar Hemos estado en su casa este verano Y doy fe El único viaje que hemos hecho juntas No por trabajo No por trabajo Sí, sí, sí Pero hoy que es que no voy a ningún sitio Así que vamos a recibirlo ya Con un fuerte aplauso A Kike Matías Muchas gracias por venir Bienvenido ¿Qué tal? Encantado Mica Matías, cómico Y padre Y padre Y padre Y no se ha dado pena este verano Y padre Y no se ha dado pena Tampoco No es por la calidad de los hijos Es por la cantidad Que son tres Claro Y eso ya inspira ternura ¿Verdad? De hecho no sé si habrá gente con hijos aquí No creo Si estáis un día aquí a estas horas No tendréis hijos seguramente Ya los tengo yo No os preocupéis O sea, como tú Que vienen al programa Y los deja por ahí en Asturias Bueno, es que hay que ser buen padre Pero no las 24 horas Ni los 7 días de la semana Eso pensó el padre de Carmen Pero se le fue de las manos Sí, se le fue No, el que se le iba era el tuyo Bueno, bueno Era de caricia fuerte Sí, sí Pero mi padre dice Era otra generación Pero ahora todavía le veo con ganas Pero no se acuerde No se acuerde Es que ahora se han acojonado Sí Mi padre Esa es la que pegarme Nunca me llegó a pegar Casi Porque no coincidíais Porque no, claro No nos veíamos No, pero me acuerdo alguna vez Que ya estaba a punto Y se ha frenado al final Sí Son estilos Él rompía cosas En el caso Este no Porque no teníamos No teníamos Es que ya era de clase media Claro Claro Es la cosa Pero bueno Quique, te he traído un regalo Ay, qué bien Yo quedo con la mamada Ah, mira Yo iba a decir Porque conozco a tu mujer No, que es broma Es una broma nuestra interna Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un aplauso para mi La dejo que me ve que mal Pero yo voy a hacer Un año de podcast Y solo traes regalos Tú Yo solo traigo yo Entonces hoy tiene que traer Ella también Para compensar Bien No, pero trae de Rumanía Y como ella trae cosas de Rumanía Pues yo de Madrid No, y además muy coherente Si hablamos el día del padre Y hay un padre Pues hay que regalar Hay que regalar al padre Mira, lo que ha hecho Un regalo De tiene el padre Eso que te has ahorrado Eso que te has ahorrado No, eso no Eso es mentira Que el hijo de puta Sí que quiere regalos Pedir sí que pide ¿Hora todavía? ¿Ahora? Ahora Le tengo que comprar Un décimo de lotería Y me ha dicho De doña Manolita Vamos para exigir ¿Sabes? Voy a poner doña Manolita Que has traído Del día de... Tú has visto cómo va Sí, sí, sí Tú puedes intervenir Hablar Sí, se agradece Viniendo que puede intervenir Se agradece Es un detalle Que tenéis con los invitados Que es genial No, pero ahí nos ha preguntado Puso alguien ¿Por qué hablan ellas Más que el invitado? Digo, porque es nuestro podcast Claro No nos queremos explotar Si alguien se siente cómodo Y quiere hablar más Bien Si alguien quiere estar en silencio También bien Hombre, yo dependiendo Yo... A mí me gusta que cuenten Pero hay gente como... Yo prefiero hablar Porque ya que en casa Precisamente con los niños No puedo hablar Pues por... ¿Por qué no nos hablas de tu hija? Yo quiero que hables Es que es muy fan de ella Es que... Esa sí es odio a la gente Sí Nos presentó a sus tres hijos Sí, son los tres muy diferentes Muy diferentes Mola mucho Pero hay una que dice Hace falta bajar Para saludarnos Sí Y me vi a mí de pequeña Es como... Me estás utilizando de payaso De mira Sí, saludó desde arriba De las caras Diciendo Hola, ¿eh? ¿Cuántos días nos quedáis? Vale, avisad para despedir, ¿eh? Sí Y te miró y te dijo ¿Ya? O algo así, ¿no? Sí, cumplió Digo, muy bien Le daba un regalo Te han puesto cara Al día siguiente le daba un... Porque hacía así como Me da igual lo que digas Y a mí me hacía gracia Le daba un regalo Digo, bueno, es no sé qué Lo lleva Rosalía No me gusta Digo, ¿qué cantante te gusta? Ninguno Era así la conversación Todo el rato era Digo, ¿vienes a la playa con nosotros? No Y digo, bueno, a ella tampoco le gusta mucho la playa Luego por ahí dijo que sí Sí, sí, al fin me acabo yendo Porque yo creo que se vio reflejada Dijo, soy Bianca Soy... Mi hija es Bianca Dentro de unos años A mí me encantó Con otro acento Ella tiene ceceo en vez de tu... De mi acento De S y de R Pero me gustó cuando me dijiste Que le has dicho Ve a ducharte y ha dicho Es mi cuerpo Hago lo que quiero Sí Pero es que es una niña Es... Una vez Hablabas tú de lo de pegar y tal Una vez que no sé la que estaba liándome en la bañera La estaba intentando lavar el pelo Y no había manera y tal Y yo estaba así de... Esto muriendo los labios Y me grita ella Pero... No, no te hagas nada Pegándome no vas a arreglar nada Es lista, ¿eh? Eso me lo hizo con siete años, ¿eh? O sea que... Como para lidiar con eso Pero sí, es una cara Pero los otros dos son maravillosos Sí Sí, la otra La otra como nos contó Es malísima Sí, Daniela es una niña Ahora tiene siete años Ella, o sea, tienen once años Nueve años Y siete años Van seguiditos Fueron unos años que la tele se sintonizaba regular Y mira pues... Y a la vez menos niños Pues se follaba más también, claro Luego ya es más incómodo Sobre todo cuando están durmiendo contigo en la cama Porque... Pégale un polloazo a tu hijo Pero no... ¿Qué va a decir en mi cuerpo? Muy entra lo de las pollas, ¿eh? Es impresionante Hombre, están hechas para eso Para que entro Precisamente A mí no me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Me dio pero... Si tú hiciéramos cuatro chistes en media hora o en 20 minutos Carmen y yo de pollas lo pondrían Ya dirían algo De hecho un día le he dicho Tenemos que hablar de la regla y de pollas Que no lo hacemos Justo para que no digan que hablamos todo el rato de eso Digo, vamos a meter algo Así que gracias por tu polla No, pues ya estoy aquí Ya está aquí Gracias por tu polla Por lo menos usarla para esto Que sea para hacer humor Aunque bueno Siempre ha tenido su lado gracioso también ¿Tu polla o tu humor? Era una polla Bueno, mira La principal broma Ahí están los tres pequeñines Sí, mola mucho Y mola mucho tu vida en Asturias Y nos gustó mucho Gracias por invitarnos Sí, porque yo soy de Valladolid Pero me establecí en Asturias Porque mi mujer era de allí Nos conocimos allí Porque es un enchochado Sí, sí Porque vives muy bien No, porque estaba enamorado Le gustaría estar en Madrid No, me va a gustar estar en Asturias No, me va a gustar estar en Madrid Claro, a ver Yo al conocerla a ella Pues tenía que barajar Si me volvía a vivir a Valladolid Yo estaba viviendo ya fuera de Valladolid Que entonces Si me venía a Madrid por trabajo Siendo ya asturiana Y a mí me gustaba mucho el norte Dije, pues mira Nos lanzamos ya a vivir juntos Y si va bien, pues bien Y si no, pues ya no lo hemos quitado Y yo estaba unos meses en Asturias Como Dios Igual si hubiera sido otra Que me merecidiera menos Habíamos tenido discusión Pero siendo de Asturias Yo ganas tú Allá lo vamos A mí comiendo cachopo De 83 euros Se me ha quedado Se me ha quedado Que ha dicho La sidra gratis Digo, hombre La sidra como era ¿Te acuerdas? Sí, sí No Lo que dijo el invitado De la semana pasada Galletero La voy a buscar Ha dicho gatillo Búscala Sí, la galletero La mejor ¿Cómo? Galletero Ah, eso es Sí Están al lado Suelen estar galletero Y al lado galletero Las suelen poner juntas En los supermercados Es que ya dijo Casi gatillazo Dije gatillo Que es de pistola El gatillo No me, no me Galletero He traído unas cosas Galletero, venga Galletero suena a juego De la galleta también Ya que estás He traído unas cosas De unos padres Que los niños Le han dicho cosas raras ¿Vale? Le cuenta Un padre Le cuenta a su hijo De tres años Sobre cultivar patatas Porque pasaban por un campo Y le dijo el niño Yo solía hacer eso Cuando era un hombre mayor Como que viene de otra vida Son cosas de estas Que Eso mola un montón Hay en el film Un documental Sobre vidas pasadas Que es súper interesante Un niño Le lleva Él dice que había sido un soldado Pero me contó Cómo murió y todo El avión Y le llevan como al mar Al punto en el que se Y el niño llorando De vidas pasadas Sí Sí Hay varios Madre embarazada De niña de dos años Me gusta que lees Lo que apuntan Solo Ella se apunta palabras Y luego no hace la frase entera Pero es un embarazo muy largo Si la niña tiene dos años Y la madre sigue embarazada No Ah no Que lo he dicho mal La madre estaba embarazada Y la niña de dos años Le dijo Mi hermanito está enfermo Puso la cabeza aquí Mi hermanito está enfermo Días después Abortó espontáneamente La madre La niña es la familia del diablo O no A lo mejor quería abortar Y se lo ha ahorrado Ojalá pasara eso En mi país hace años Cuando se abortaba Con perchas Te lo conté Que esta niña se llamaba perchas Mira Niño Niño de tres años Miró a su hermano Recién nacido Y le dijo Papá es un monstruo Deberíamos enterrarlo Eso dije yo Me gustó mucho Pero estas son cosas Que has cogido realmente O son cosas que decías tú En tu casa Porque te pegan mucho No Porque de bebé Creo que no me pegaban No Te imaginas Te explicaría muchas cosas La verdad Si te pegaron de bebé No Estaba enferma Cuando era bebé Sí Me quitaba la piel De la mano Me curó una curandera mayor Mi padre le decía Es mucho más interesante Que esto Pues mi padre le decía A mi madre Ojalá se muera Que es muy Tu padre Te lo juro Sí, sí Madre mía Porque se me quitaba La piel No, más tarde Él respetó ese momento Vaya bullying Esperó un poco a ver si mejoraba Dijo A ver si es solo cosa mía Y luego ya Pero por eso mi padre Tiene eso conmigo De a pesar de Todo el rato Era la segunda Quería un niño No fue a la maternidad Para verme Luego estuve mala Luego acabé escapándome De mi casa Soy la única Que le lleva La contraria Todo el rato La rebelde Sí, sí Entonces claro Igual es culpa tuya No Él no me trató bien Y ahora quiere que le quiera Y le estoy tratando bien Que ya es Una noche vieja Le he dicho Te callas o te hincho a palos Porque le dijo a mi marido Joder Una hostia tiempo para esta Le dijo a mi marido Claro Yo soy tú Y la ahorcaba Le dijo Madre mía Sí De mí Porque si me tomo Un vermuzo La la una del mediodía Es como Uy Qué mujer más rebelde Entonces Les amenazé Me ha recordado Lo de que te pegaba por fea Me ha recordado que yo No me pegaba por fea Fui fea Pero para mí sí Ahora te pegaba por fea Te pegaba por fea Yo de pequeña Mira que era buena Yo era muy buena Muy obediente Muy ayudaba a los niños En el recreo En el colegio Pero un día Había un niño feo Se me cruzó el carro Y le metí una hostia Pero por feo En plan ¿Cuál ha sido su error? Ser feo A mi juicio encima Me está jodiendo la escena No le quiero ver No seré yo tu padre En otra vida Mira yo los míos No pega Indiscriminadamente Sea fea Guapa la gente No pega a nadie Entre ellos sí Siendo los tres guapos Sí que se curran Pero esto creo que es Inevitable Entre hermanos Los hermanos Sí Siempre Es verdad que el mayor Se controla un poco más Porque las otras dos Son niñas Las otras dos sí que se cascan bien Y además de mordiendo labio Con rabia Pero el mayor sí que se controla Bueno es que el mayor Es que es un tono de pan Es que el mayor es unos amorosos Es un listo de amores Es muy bueno Sí, sí Te pregunto si quería tomar algo Ha puesto los platos ¿No? Sí Bueno y Daniela la pequeña Os hizo de guía también Mira besados Mira aquí y tal Diciendo que yo contaba cosas de ella Que eran mentiras Sí, digo bueno Dejo a mi padre que cuente Lo de que soy visca ¿No? Algo así Digo Como te he dicho que esto Te lo dejo porque es gracioso ¿No? Sí, sí Porque está La pequeñita está un poquito visca Y Bueno un poquito Sí, bueno Digo eso porque es mía Pero Vamos Ahora estaría mirando para allá Y viendo el tono del vídeo Es guapísimo Sí Siempre digo que si aparco mal La desfalla en el coche Porque como tiene visión periférica Es como el coche de Google Que va haciendo la captura entera De todo el universo Y una vez Cada vez se lo dije Me di cuenta Y yo estoy contando yo Cosas aquí Que son ciertas Y a lo mejor A la niña le llega alguna vez Y Y le pregunté a ella Digo mira Dani Cuento esto Y conté todos los chistes Digo Pero si tú quieres que no lo cuentes Lo dejo de contar Y ella me dijo Pues preferiría que no lo contaras Dije vale Pero me ha jodido Un bloque muy bueno Y solía acabar Algunas actuaciones con eso A ver como lo levanto ahora Y sin volver a hablar de ello A los dos, tres días Me vino ella Y me dijo Papá Cuando cuentas Lo del ojo mío Se ríen Y dije sí Y me dice Pues sí Pues síguelo contando Y yo No, yo creo que no Yo creo que ella fue lista Y dijo A ver en esta casa Vivimos de eso De que papá Haga gracia Y llegue más dinero Entonces mira Si va a repercusir En mi calidad de vida Tomas por culo al ojo Y si hace falta Me corto una oreja A lo van go Porque es lista Es lista Es muy plástico Sí, es muy lista Claro Como mi marido Cuando dice a alguien Ay, no te cabreas Con lo que dice tu mujer Que se va a cabrear Dilo al micro Es dinero Nada, igual Lo de mi marido Ya lo he dicho ¿De que tiene la polla grande? Mucho más grande Que los españoles No, es verdad Yo lo he visto en bañador Y... Sí, sí Si no, ¿de qué? Sí, sí Y si coincides con él Las duchas Agradecerías que te diera Un codazo Y no... Si no, lo otro Que acaba enazo Un pollazo Querías decir Y no lo has dicho Ya a estas alturas Ya, ¿verdad? Nada, se puede hablar Lo que quiera La gente es como Pero mucho más No Pero no 13 centímetros Que pone que es vuestra media Vamos, con 13 centímetros Me meto yo la fregona A ver, que mamaca es que Nos va a cancelar ¿Quién? Mamaca es que ¿Quién es? Nadie Ah, pensaba que alguien Que nos ha insultado Que nos quiere no matar Y ahora los fans Nos defienden Pero es que este fin de semana Ha sido impresionante Como yo qué sé Cuántas personas Nos han insultado Yo creo que no son tantas Son muchas Porque no había ninguna Bueno No, en los del podcast Pero el video Ha tenido más repercusión Y claro Vienen las toca-pelotas La gente se mirita No, no Pero es No son inofendidos Se aburren en su casa Además me metí Y vi que una Pues si se aburren en su casa Que me lo digan Les llego a los niños Descanso yo Se dicen que aburridas Claro Si están aburridos Que me cuido un ratito Lo dejas a la tuya Deja a la mediana A la especial Mira En América del Sur En el Día del Padre Encienden fogatas En los centros de las ciudades Y los padres Como que se pican Y las van saltando Ah, creía que tiraban A los niños A ellas No No son José Bretón No Mira Lo voy a arreglar Un padre mete a un niño De dos años En la cama Y le dice Adiós papá Y le dijo Hay que decir buenas noches Ya lo sé Pero esta vez es adiós ¿Qué sabía de ese niño? Estás hoy Estás hoy Madre mía Bueno Te digo lo que dice Mi sobrino Cada vez que se enfada Me voy de esta familia Y le dice a mi hermana No soy rumano Tú eres rumano Porque es Su padre es español Viven en Fuenquirola Y cuando se cabrea Con mi hermana Suele ser Porque el padre No le regaña mucho Le dice No soy rumano como tú Eres tú Me voy de esta familia Es buen también De familia Es muy Sí, sí Bueno Y es muy nacionalista Español Se llegaron mis padres En el aeropuerto de Málaga Cogen el coche Van hacia Fuenquirola Es el rumano de Vox Sí Es camarón de Vox Sí Y le digo a mi madre Le miraba por la ventana Y le digo Esto es España Aquí es donde mejor se come Entonces no es que se hagan hacia ahí Es que es un señor de 80 años El cuerpo de un niño No Madre mía Qué cosas O sea A su abuela Ojalá te vayas al cielo Y le digo Si me voy al cielo No vuelvo Y le digo Por eso Y mi cuñado Dice todo el rato Que es mío No es de mi hermana Porque mi hermana no es así Yo me río un montón Y dice No te ríes Que no vea que nos hace gracia Me descojono O sea Pero es que eso es muy difícil Cuando te dicen eso Para que no cojan mal los hábitos los niños Que no te rías Cuando hacen cosas así ¿Cómo no? Pero si es que ha sido gracioso Y ha estado atinado Claro Te dije algo de A mi hermana Se te han desinflado las tetas Si vas al médico Se te las inflan de vuelta Porque se las han caído Claro Y le digo a mi hermana Por tu culpa Te han desinflado Déjate de médico No se me han desinflado Te las has bebido Un niño de 5 años Le dijo Lo he estropeado ¿Cuándo tendré 23? Y le dijo Buu Quedan muchos Te faltan 18 Y dijo Espero no morir Otra vez Porque esa es la edad Que tenía la última vez Que fui al cielo Toma ya Toma ya Y nada Y ahí es cuando dices Pues igual hay que hablar Con el colegio Y llamar a la orientadora Porque el niño Lo mejor vino y dio otras vidas ¿No? Sí Pero vamos Lo normal es que no Lo normal es que la dentada Te diga No, yo creo que no Yo creo que el niño Tiene un golpe gordo en la cabeza Pero son muchos Todos estos tienes No, sí Te has cogido los mejores Te has cogido Te has cogido Te has cogido A la psiquiatría Y he dicho A ver, sacame a los niños Que me van a hacer el programa Del día del padre Tengo más Pasan junto a un cementerio Con su hijo de 3 años Y dijo Mi hermano está ahí Y dijo ¿No tienes hermano? Y dijo Sí, como madre antes Que en otra vida Tenía otra madre Joder Si hay que explicarlo Esto es lo que digo yo Cuando pasa con el cementerio Pero de verdad Mi hermano está ahí Claro Ah, vale Pero la tuya es real Esto es más bajón Que lo que acaba de hacer ¿Tú crees? Sí, a la gente le va a dar más pena Porque esto no sabemos Si es verdad Cosas raras de niños Hablaban del fallecimiento De una madre Y el niño se empezó a reír Me he reído cuando lo he leído Y dijo Esa es mi amiga especial Y canta para mí ¿Cómo? ¿Cómo no? Termino Bueno, pues no lo voy a decir otra vez Bueno, que ya Hablame eso a mí Yo he traído esto Y ya está Es mi propuesta para hoy Mira, mi hija pequeña Cada día no se puede estar brillante Porque entonces La gente va a decir Que soy mejor Un día tiene que parecer Una mejor que la otra Y hoy te ha tocado a ti Hoy te ha tocado a ti Joder, pues si estoy yo bien hoy No, decías de amigos imaginarios La pequeña mía tenía unos amigos imaginarios Unas amigas Se llamaban Falvin y Felvin Es punto Pero durante un año Cuando tenía tres años Así infantil Y ya además se ponía a hablar No callaba Y ya casi al final del curso Vino un día La profesora Nos decía Que encantadora Que muy bien Que qué lista Que todo Y dice Lo único que una cosa Es que me habla De que tiene unos hermanos Ya le dijimos Falvin y Felvin Dice Sí Que viven en la casa de colores ¿Qué tal? Sí No, no existe No tenemos unos niños encerrados Por ahí en la casa de colores ¿Vale? A ver si se va a estender el rumor Va a decir Sí, tienen tres Que sí Y luego dos Que Falvin y Felvin Vete a saber cómo nos tratan O jugarlo a pedir una ayuda Para esos dos Hombre, ya con cinco Seríamos familia numerosa Especial Y ya tendría más descuentos En todas las cosas Porque las ayudas De la familia numerosa Son una mierda Tanto eso Ya lo digo yo Si alguien tiene dos críos Y se plantea el tercero No lo amortizas No No te sale a ganancia No, no Nosotros éramos familia numerosa Pero hasta que mi hermano está ahí Voy a seguir Que no, que no mira Tengo una cosa guay En Francia los niños Le regalan el día del padre Una rosa al padre Una rosa Y en Reino Unido Se regalan flores y chocolate ¿Al padre? Al padre Pues me parece muy bien Yo le pagaría a un puticlub Pero eso ya se lo paga Toma, 60 euros Ya se lo paga el todo el año Ese día Sí, pero nunca lo recibe de su hija La fea Que diga la fea Me ha invitado a una Hoy le pego menos No tiene huevos Hace tiempo No tiene huevos Como va a tener huevos A pegarte a ti Me he vuelto más agresiva que él Si eso es el secreto Cuando veis a alguien así Estad vosotros más locos Mira, en Australia El día del padre Hay en Victoria Un estado Hay 32 municipios Que hacen una competición Por ver cuál es el mejor padre De la comunidad Y yo pues tomaría Una competición Del mejor padre ausente Pero claro No se presentaría nadie Que era el premio desierto Claro No Hombre, esa competición Se da ya de por sí Ya cuando se junta Ahora gente que tiene hijos Como dicen Sí, imagino Es una competición Continuada Con el nuestro Porque Y los padres a presumir Pues mi niño Hace esto Pues mi niño Sí, sí Además hacen mierdas Y les parecen importantes Sí, es como si Es humano, respira Sí Mi marido ha subido Vídeos de gatos A Youtube Y digo Que no es gracioso Es que hay gatos Que hacen cosas muy chulas Y la mía solo estaba andando Y le he dicho Dice Mira, mira Y le digo No va a tener repercusión Una gata andando No lo vamos a petar Mejor metemos a la visca La otra es graciosa Porque es visca Es como tu hija Una gata visca Sí, te lo dije en tu podcast La comparé Y tú has dicho Pues tu gata tiene pelos Le he dicho Dale tiempo a la tuya Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Te lo va a quitar Lo va a petar más La visca mía Ya verás Lo va a petar Es muy inteligente Es muy lista Es muy lista Sí, sí Es listísimo ¿No es lo mismo lista o inteligente? No, todo Hay dos cosas Lista, inteligente Es buena gente Bueno, los tres Es que yo tengo Puedo presumir un poco de mis hijos Sí, pero no digas de la de Vera Que es buena gente No, sí Lo que pasa es que es Como yo Es tajante Es sí No esconde Ella no ha dicho un sí jamás Lo más parecido que tiene al sí Es decir Levantar un hombro Entonces Yo sé que si le estoy diciendo algo Intentando que haga algo Levanta un hombro Digo Bueno, eso lo tomo como un sí Y ya voy ganando Pero Pero solo si es Tienes mucha paciencia Solo si es No No, es que no hay otro plan O sea, cuando tienes hijos Es que tienes mucha paciencia No, es que no hay otra cosa que hacer Eso O soltar hostias Y no es plan No, no Te va a denunciar esta ¿Qué dice? Pero si es súper bueno Digo que si le pega un hostia Con el carácter que tiene la niña Yo creo que te la devuelve Sí O no O busca algún plan Me corta los frenos del coche O algo O busca algo más Sí, sí, tiene mucho ingenio Tiene como Tiene pinta de No es no ¿No? No, lo bueno es que Los tres míos Ahí sí que tengo suerte Son muy empáticos Se llevan muy bien Con todo el resto de niños De niñas Cuando hay alguien que necesita ayuda Y eso lo utilizo yo Como argumento Porque era cuando nos toca Luego vamos a la gente Que tenemos hijos Yo no voy a convencer a nadie Yo no estoy en el equipo Hay que tener hijos Quien quiera tener Que los tenga Yo no voy a convencer a nadie De lo contrario que piense Quien los quiera tener Que los tenga Y quien no Que los tenga Yo no quiero responsabilidades Pero a los que tenemos hijos Que no, no os sustituen Coño Porque yo no puedo elegir El mundo que le voy a dejar A mis hijos Pero sí los hijos Que le voy a dejar al mundo Ah, mira Así que ojito No me toquen los huevos A ver si he criado Tres psicópatas Os dejo un Hitler Un Mussolino y un Franco Y os apañáis ¿Vale? Eso sí lo puedes decidir Sí, sí, sí Eso sí Y de momento Están saliendo con eso Si bien Buenas personas Gracias, Kiki Por no dejar psicópatas En el mundo No, no, ya digo hasta Todavía tiene tiempo Sí, la verdad Bueno, sí A mí me gustaría No me gustaría tener hijos Pero alguien así Que toca los huevos Como yo, sí Pero tenerlo así Una zorra Así luego ya Al orfanato Ah, claro Uno de estos de orfanato Y lo saco el fin de semana Sí, que hubiera En los orfanatos Una especie de un bla bla car ¿No? De poder recoger el niño Un ratito Lo traigo a los bolos Para dar pena Le pongo ahí con un plato Le ato la mano Y que esté con el plato En la boca Bueno, bueno ¿Qué más? Hombre, eso sí Los rumanos Amputaban dedos Yo solo he dicho Que le ato No es tanto No es tan agresivo Conferchas también Amputaban dedos ¿Cómo que amputaban dedos? Hombre, el sol ¿No has visto? Los que están pidiendo Los niños Hablando en serio Claro La amputaban dedos Aposta Para que tú caigas Y le tires monedas Y caes Y no la va a poder coger Además Y el sol no la va a poder coger No, tiene un plato Por eso he dicho Que a mi hija ficticia Le haría eso Ah, vale, vale Mira, ahora que me he acordado Hay que recalcar Que aquí siempre decimos cosas Que luego cortamos Entonces Esos son regalos Quien quiere esto Tiene que pagarlo Exacto Porque luego se queda en menos Bastante en menos Como los dedos Una vez Esto lo cortamos Como lo decían No Pero esto podemos dejarlo A lo mejor nos patrocina Pampers, ¿no? ¿Quién? Pampers Pampers Es la de Pañales La empresa Ah, no conozco Sí, ¿por qué? Pues te verías Por tu cuenta Para esas pérdidas ¿Verdad? Sí Concha Velasco Vale Bueno, ¿quieres promocionar algo? Nos está viendo cada vez más gente ¿Quieres promocionar algo? Sí, su show Tiene un show Sí, pues sí Me he traído aquí concretamente De la station Puedo estar una o dos veces al mes Con mis amigos Mola mucho Y es guionista Es comediante Muy guay Te hemos traído porque te admiramos Que estás en las dos vistas Muchas gracias Muchísimas gracias Los otros estáis en la mía Yo encantado Y cuando No amientas porque solo me has invitado a mí A tu podcast Hasta ahí ya no Porque no hemos vuelto a hacer Desde... Cuando lo hacías No lo hacías De hecho lo hacíamos De verdad Lo hacíamos en el bar De Juan Vaquero Del cómico Lo conocéis Y ahora ha cerrado el bar Y es que nos están poniendo muy complicados Seguir con él Y estamos buscando sitio Ahí en Valladolid Que es donde lo grabamos Para seguir haciéndolo No te preocupes No te preocupes Que yo tampoco me invitaría Ah no Pues vas a venir Vas a tener que venir Lo que pasa es que hay mejores condiciones Porque nosotros Pagamos la comida El viaje No Como aquí Te dan un imán Pero bueno No pasa nada No pasa nada Oye Se entiende Se entiende Es que las gatas de viaje Tienen que comer No Hoy a lo mejor Pues que como un gato Para el viaje De BlaBlaCar Si hay Hoy no En BlaBlaCar Porque pagamos al editor Con esto Y la invitación Y si quieres cenar Y así alguien Quiere que le paguemos El Cabify Ya nos jode un poco la vida Ya ahí ya les suena Pero lo hacemos Lo hacemos ¿Qué todo cuesta? Una mamada tuya cuesta mucho Sí Porque no suelo hacerla No sé Dani ¿Tú has venido de Asturias Directamente hoy? No Estaba el fin de semana Había estado actuando aquí Concretamente el sábado En el Bill Station Había estado en el Torrejón Ayer estuve en Valladolid Y para acá Sí, estaba por aquí Pero es verdad Tú me has hecho un visum Yo te tendré que hacer un visum No, no, no Ahora no cambies No, no, no Quiero cuenta rara Luego viene a Hacienda Y dice ¿Y esta romana que tiene Tres a dinero? ¿De dónde? Te pongo mamada Y que lo reciba tu mujer No, que además Nos llevamos bien No, el visum Lo lleva la niña O sea No Te voy a decir Este visum es mío Sí, porque Hacienda No mira a los niños Bueno, si hay de terastas En Hacienda, sí Vale, vamos a despedir a Quique Nos esperas, ¿no? Sí, sí, sí Nos vemos No tienes prisa, digo No, bueno, no sé Ahora depende Bueno, ahora miramos Vale Para saber, sí, sí No, era para darte un abrazo Te lo doy ahora No, lo damos ahora Genial, genial Me lo doy ahí Le doy un cabezazo Con el micro también Y hay que hacer una foto Fuerte aplauso Para Quique Matías Feliz a verte Amigos Todos los países Se pudren las raíces La española y la romana Menudo parte humana No, mala gente